¿Te acuerdas cómo se llamaba la primera regla que compusiste? Sí, El Niño. ¿De qué habla esa canción? Del Kiko. ¿El amigo del chavo? Nada, pero no, nada. No, del Kiko, así se llamaba el Kiko. Un camarada. ¿Cómo se llamaba el Kiko? Pues Federico, a lo mejor. Un carnalillo de mi barrio. Vivía ahí, vivían en una peña, en el cerro. O sea, si mamá. Sí, mamá, una casa de cartón, está perrona. Pero cuando llueve, pues se desmadra. No, no hay pedo, porque el agua se va para abajo, se están en una peña. En una peña. Sí, mamá. Sí, mamá, ahí vivía el Kiko, el Botas, el Chucky. ¿Qué fue de ellos? Y se murió el Kiko. No, me diga. Neta, perro. Y entre todo el barrio, o sea, mi tía vivía ahí al lado de donde vivía el Kiko. No sé por qué vivía mi tía ahí, al ladito de la piedra. Ok, sí. Y ahí ya estaba planito. Ok. Y hace cuenta que mi tía empezó acá como a hacer el chisme y todo, a decirle a la gente que hay que hacerle el velorio al morro. Pues como vivían en una peña, pues no nos íbamos a caer en la peña, todos en el velorio. Sí, claro. Entonces mi tía les prestó ahí como a su patio y ya entre todos los vecinos empezamos a cooperar y todo, a comprar cosas, el pan, el café y todo. Qué chingón. Y hicimos el velorio y les dije, el muerto todavía no llegaba, la caja todavía no llegaba. Dijeron que como en una hora, dos horas. Y les dije, pues ahorita vengo, voy al estudio. Les dije, voy a grabar una canción. ¿En lo que traían el cuerpo? Ajá. Y me fui al estudio y me jalé dos, tres cámaras y decía, fíjense. Y como yo sentía así eso, a mí se me estaba ocurriendo la canción ahí viendo todo. Y fui ahí y grabé la canción, la escribí, todo ahí, la grabé y luego salimos y todavía no llegaba el cuerpo. ¿Y de qué crees que se murió? ¿Se cayó de afuera de su casa? No, el Botas es el que se cayó. Se aventaba de las escaleras, le gustaba acá como rodar. Paquet, vamos a eso. El Botas, en paz descanse. Sí, mon, el carnal. ¿Le gustaba aventarse de las escaleras? Es que tomaba puro alcohol así, de la tapita roja. ¿Para curar heridas? Sí, mon. Pues él las tenía por dentro. Y el Kiko era bien mona. Él se aventaba a sus monas, así era. ¿Y el Kiko? Ajá, y por ahí. Un día lo hallaron, yo creo que se la tomó, no sé qué pasó, pero por ahí lo hallaron ahí, pues tiradillo, moneando. Siempre lo veían ahí sentadillo con su mona. Pero hablemos del Botas. Kiko y Chucky. Ah, son tres personas ya. Son sus hermanos y los tres están muertos. ¿Cómo crees? El Chucky de dónde está. ¿También? El Chucky. Están muertos, Carmen. ¿Cómo crees? Pobrecita la mamá, güey. ¿La mamá todavía vive? Sí, pues sí. ¿Y el papá? Se cayó, perro, y se murió. Empezamos por el papá. ¿Cómo se llamaba? Se cayó del auditorio de la barda de enfrente de mi casa. ¿Cómo? También era borracho y se fue para atrás y murió, perro. Ok, y su hijo el Botas. Él era también bien borracho. Y se aventaba de los callejones y decía poemas. El vato traía tatuado aquí un arbolito de Navidad en la frente. Algo traía en la frente. O Feliz Navidad, algo bien chistoso. Ok. Creo que Feliz Navidad, güey. Sí, creo que en su frente decía Feliz Navidad del Botas. El Botas era borracho. Ajá. También se murió. Y el Kiko y el Chucky. ¿El Chucky de qué murió? El Chucky como que desapareció del barrio, güey. Como que, no sé, a lo mejor se lo robaron. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor se lo robaron, pobrecito, güey. ¿Y tenían más hermanos? Su carnalía. Allá, allá anda. Ella vive. Bendito Cristo. Sí, sí. ¿Por qué apuntaste hacia arriba? Pues allá está Cristo. Ah, ok. Todos. Tal vez, ahí. Tabla Godoy. Adiós. Adiós. Adiós.